El problema que tenemos no se soluciona tres minutos y las cosas que decís eran en la cara porque es feo andar hablando por atrás, hay que decirlo y yo ya va recién de la traición fíjense lo que pasó, lo decía la compañera Evita, adopté que era la bombita a Dios y este momento de tener fuerza y tener pelota, ¿por qué hay que frotar a los gobiernos? Nosotros no somos gobernabilidad, nosotros no somos gobernación pública, nosotros somos justicia social Eso es el peronismo Y acá hay muchos que han venido a hablar con el intendente, de arriba, de como le llaman, parece que son iluminados Acá los que vinieron con Jaime Persí hacía negocio con el intendente Pero eso no lo iba a poder hacer si no había cómplices de adentro Y las traiciones esas, lo peor que pasó es que las pagaron, se las pagaron bien nuestros propios compañeros A nosotros no lo dieron ni siquiera los cargos del Estado Provincial ni Nacional de San Miguel Los maletaban el intendente Una vergüenza, no podríamos resolver un problema de nuestros compañeros Ni los dos años que tuvimos con Héctor Cristina y ahora que el intendente oficializa Tenemos problemas de salud, de tránsito, de hambre No son necesidades básicas de satisfecha Es hambre lo que está pasando en nuestro pueblo Y es producto de las traiciones Nosotros podemos recuperar el municipio, podemos recuperar la provincia, podemos recuperar la nación Se hace con voto, se hace juñito a la cara Y el peronismo es conducta El peronismo no es voto group, no es encuesta, no es mención, no es imagen Es voto, se trabaja para voto Y el voto solo se consigue con buenos compañeros, los mejores, peor de los nuestros, mejor que el de ellos Nosotros tenemos una compañera que tiene los años bien grandes Dejo a su marido, su familia Y sigue peleando Ahora no es punto que la compañera vuelva a la panía para que unos pícaros se jueguen de la boleta Solamente si ganan elecciones Con los mejores hombres hay que poner candidatos de todos los niveles Y no pagar a los traidores como se ha pagado hasta el Mepersin con la Universidad de Úrlima A compañeros Fernández que le dieron una ayuda a la del candidato, a la del diputado Esas cosas hay que decirle Y se lo dieron acá en la cara Acá me la digo que lo vamos a dejar que es pariente del intendente ¡Vamos! ¡no! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor! ¡¡Cada una en su lugar, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Esc care esempio! ¡Cada una en su lugar! ¡Cada una en su lugar! ¡Ahora! ¡Por favor! me pronunciaría vergüenza. Por favor, dejéme de su compañero. Cada uno en su lugar, ahora. ¿Le pide a las otras familias, señor chicos? Por favor, dejéme de su chico. ¿Le pide a las otras familias, señor chicos? Por favor, dejéme de su chico. ¿Le pide a las otras familias? Por favor, dejéme de su chico. Dojo. 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 Gracias por ver el video.